Brachioplastia sin cicatriz, cambiando los paradigmas con plasma de helio, renubio. Si existe la brachioplastia sin cicatriz, pues normalmente la técnica tradicional para disminuir la flacidez y la grasa del brazo es realizar una brachioplastia, que consiste en realizar una liposucción de brazo y realizar un corte, muchas veces en una T a nivel del brazo o muchas veces en una cicatriz a nivel de la axila, pero que dejan como secuelas cicatrices no estéticas y tiempos de recuperación prolongados y podemos tener complicaciones y riesgos de esa cicatriz. Cuando realizamos la tecnología de renubio en jotaplasma, pues disminuimos todos estos riesgos, mejoramos los resultados estéticos y disminuimos los tiempos de recuperación. Les voy a mostrar un caso donde una paciente se realizó una brachioplastia y dejó como resultado una cicatriz no estética a nivel de la región de la axila. Pero si utilizamos la tecnología de renubio en jotaplasma como en este caso, pues vemos que no existe cicatriz y se obtuvo un excelente resultado a nivel del brazo. Disminuimos la cantidad de grasa, tensamos la piel, mejoramos el contorno del brazo, no dejamos cicatrices inestéticas y disminuimos los riesgos de heridas, de cicatrizaciones, de abertura de heridas y mejoramos el índice de recuperación. La paciente se recupera en menos de dos semanas. Todos estos beneficios obtenemos al realizar la brachioplastia sin cicatriz, cambiando los paradigmas con plasma de helio renubio.